Esto es una preocupación como vecino, simplemente uno andando por la calle se encuentra con edificios en construcción que le llaman la atención. Sobre todo en este tiempo que hemos visto, hemos sido conmovidos por informaciones, por noticias, por acontecimientos lamentables que han ocurrido en la ciudad de Córdoba, pero que han perjudicado a una vecina de Morrison, por ejemplo. Y nos planteamos, en nuestra ciudad existen los controles, ¿quién controla? Hay un colegio de ingenieros, un colegio de profesionales de la construcción, está la municipalidad, hay un código de edificación, uno se entera de que hay vecinos que tienen que modificar sus planos, modificar tapias y demás. O sea que existen algunos controles. Pero vemos otros lugares donde aparentemente se están cometiendo infracciones y nadie controla, aparentemente. Entonces mis dudas, mis preguntas son las de muchos vecinos que circulamos por las calles y decimos, ¿estamos protegidos? ¿Hay seguridad en cuanto a esto? ¿Uno puede transitar por las calles sabiendo que no se va a caer una tapia, que no se va a caer un edificio encima? Chapi, usted plantea concretamente serias dudas sobre un edificio de grandes dimensiones que se está construyendo allí a la vera de la avenida Faustino Molina de la ciudad. Sí, es un ejemplo, es un botón de muestra, ¿no? Claro, es un edificio grande, es un lugar muy visible, es un lugar muy transitado. Las dos calles que rodean, o las tres calles que rodean al edificio son muy transitadas. La calle Chacauco es utilizada permanentemente por chicos que van a la escuela técnica y de muchos vecinos que hacen, digamos, un corte allí por esa calle. Y bueno, existe allí un paredón de tres pisos, ¿no? Hoy el edificio está prácticamente terminado, fue presentado, esto lo subimos al principio, fue presentado los planos en la municipalidad como una casa de familia. Era a ojos vista que no rendía las condiciones de casa de familia. La pregunta del vecino, ¿la municipalidad autorizó la construcción de este edificio? ¿O el vecino, el propietario, edificó sin la verificación de la municipalidad? Entonces, hoy el edificio está terminado, se va a habilitar para un comercio, va a ingresar gente, va a ingresar ciudadanos de la ciudad. ¿Con qué seguridad? Están controladas las vigas, las dimensiones del techo, los anclajes del techo. No existe un cartel que indique quién dirige la obra. Entonces, la pregunta de los vecinos es, ¿alguien controla? ¿O simplemente los albañiles construyeron a ojo de buen cubero? Entonces, ¿hasta qué punto estamos en nuestra ciudad seguros de que hay un contralor, de que hay una seguridad de lo que se está construyendo? Y uno se pregunta, porque son grandes dimensiones. Además, en principio, los planos que fueron presentados en la municipalidad fueron firmados por un maestro mayor de obras. Los maestros mayores de obras tienen una limitación en los edificios que pueden construir y, por lo que entiendo, excedía este edificio, las dimensiones de las losas, de los techos excedía de lo que puede hacer y puede controlar, puede proyectar un maestro mayor de obra. Esto fue objetado, esto fue controlado. Todos vimos cómo fueron sacados los pilares que primero habían delimitado el perímetro del lugar, no dejando la vereda correspondiente sobre calle Faustino Molina. Felizmente, el propietario lo sacó y corrigió ese error que se estaba cometiendo. Pero la línea de edificación de la calle Chacauco no se ha respetado. La ochava de la esquina tampoco se ha respetado. En este momento han destruido parte del cordón sobre la avenida Molina. Todo esto está autorizado por la municipalidad.